Toma, que es bien serio Voy a poner música de seriedad Ya, por favor Ahí está Súper, súper seria, súper baja Chiquillos, esto es algo complejo Que es las tarjetas amarillas en Audax Uuuuh Estos son jugadores que están al borde de que no los podemos tener por tener otra tarjeta amarilla Ahí vemos jugadores súper, súper importantes, no sé cuál de todos es más importante, pero son importantísimos Nuestro goleador Torre Nuestro goleador Montesino El eléctrico Cerecea, que sabemos que tiene esa tendencia por las tarjetas, Fernando Cornejo que se está transformando en uno de los mejores jugadores del equipo Bueno, siempre lo fue Y Michael Fuentes, también clave hoy día O sea, ojalá esto lo esté viendo Vitamina, no, no creo que lo esté viendo pero salud Vitamina, muchas gracias por todo y ojalá algún jugador lo esté viendo, pero chiquillos a tener cuidado, de todas formas yo sé que se ve peligroso, pero por ejemplo Cornejo, sus primeras amarillas fueron sus primeros partidos y creo que lleva muchos partidos onda más de 10 partidos sin que le pongan tarjeta Así que, si Cornejo puede que juega al medio, que juega donde está el trajín de verdad yo creo que se puede, Michael Fuentes también no sé qué tipo, no recuerdo muy bien qué tipo de faltas puede hacer Michael Fuentes o para que le pongan tarjeta amarilla Montesino tiene mala suerte, porque lo de hoy día para mí no era tarjeta No, no fue nada Cerecea, sabemos que juega el choque y Torres por ser defensa, inevitablemente le pueden poner otra tarjeta amarilla lo importante es que por lo menos Manuel Fernández esté recuperado y que no nos quedemos sin jugadores tan relantes como estos o si nos quedamos sin alguno que tengamos por ejemplo alguien que los pueda reemplazar Cerecea no hay caso porque está Cornejo No, no hay caso Montesino, ahí si tuviéramos un gringo Álvarez activado podría funcionar lo mismo que con Fuentes y para Fernando Torres tenemos a tenemos a Manuel Fernández y Labrín Fabián Torres o sea Fabián Torres a Fabián Torres tenemos a tenemos a Labrín y a y a Manuel Fernández en Cornejo es más complicado también porque está Cabrera Jorge Enríguez Jorge Enríguez y no mucho más Jorge Faúnde que hoy día también lo hizo súper bien también sí mucho más mira Julio Castro dice nos subimos a la vitamineta nosotros estamos arriba de la vitamineta hace rato en este programa Julio Castro yo estoy repartiendo sándwiches arriba de la vitamineta sí yo estoy haciendo yo estoy haciendo carrera ahí en en Vitacura ya estamos viendo como la la película número 40 arriba de la vitamineta vamos todos ahí en salón además además lo que decías tú me quiero tomar de tus últimas palabras y que en el fondo si estamos primero si estamos primero hay que ilusionarnos no es cierto hay que ilusionarnos hay que subirse a la vitamineta hay que disfrutar el momento porque si si vamos con ese ah mejor cuidémonos porque después nos vamos a desilusionar con ese pensamiento nunca nos vamos a ilusionar nunca porque vamos vamos a estar cuidándonos tranquilos cuando cuando estemos primero y vamos a estar tristes cuando estemos últimos y vamos a estar ahí aburridos cuando estemos al medio entonces si estamos primero hay que celebrarlo ilusionarse subirse a la vitamineta creerse el cuento estamos punteros y y a seguir punteros en la próxima fecha así es estoy completamente de acuerdo aparte recuerden como lo pasamos de mal cuando estoy a punto de irnos a la B que se pasa malísimo y a diferencia de cuando uno está arriba uno no puede estar abajo y decir ah no me voy a sentir mal me voy a sentir bien no cuando está ahí abajo lo pasamos de mal y no hay nada que hacer no hay nada que hacer lo mismo cuando estás ahí arriba cuando estás ahí arriba y te quería emocionar emociona te emocionémonos todos y el equipo está jugando súper bien el equipo está al tanto de que todos tenemos mucha expectativa ellos también ellos también quieren ganar ellos también tienen sus familias tienen su historia probablemente no sé si todos sean hincha la UDAX la mayoría no pero si quieren me imagino dejar su historia o sea dejar parte de su historia marcada en los libros de la UDAX y en ese sentido a tirar para arriba nomás el equipo sí la lección es tengamos ojo con las tarjetas por favor eso está complicado oye y cuando viste mire